Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de PostgreSQL y bueno en este caso vamos a ver lo que sería la cláusula Distinct que como su traducción en español significa distinto o diferente y la cual nos va a ayudar entonces a buscar resultados diferentes dentro de una columna o dentro de una tabla bien, para ver mejor como funciona tengo aquí la tabla planilla con la que hemos estado trabajando aquí vemos que nosotros tenemos 4 registros y 2 de ellos tienen el mismo nombre tienen a Jose y por lo tanto si yo quisiera ver los nombres que son distintos que son diferentes, que no se repiten pues para eso es que me va a servir esta cláusula Distinct bien, entonces vamos a ver como se utiliza vamos a hacer un Select vamos a escribir la palabra Distinct y aquí le vamos a poner el nombre de lo que sería la columna que nosotros queremos filtrar por así decirlo bien, entonces vamos a poner nombre from planilla ok, si yo selecciono esto entonces lo que debería hacer sería mostrarme los nombres pero con solamente un Jose vamos a ejecutar y vemos que entonces me salen 3 registros 3 nombres donde sabemos que los diferentes serían Eduardo María y Jose y es que Jose tiene este, pues tiene 2 registros pero al utilizar esta cláusula nos va a mostrar solamente 1 también así si nosotros lo utilizamos por ejemplo dentro de otra cláusula como lo que sería el Count para contar lo que serían los registros podríamos utilizar lo siguiente Select ponemos Count y entre paréntesis para eso no son los paréntesis estos y entre los paréntesis vamos a escribir lo que sería Distinct nombre igual y afuera vamos a poner from planilla ok entonces aquí lo que nos tendría que dar un resultado es un número con el número de registros que pudo captar gracias a ese Select que en este caso serían 3 registros igual si nosotros vemos el Select normal tenemos que son 4 registros pero 2 de ellos se repiten por lo cual solo va a mostrar 1 algo importante de este Distinct es que toda la línea o todos los espacios que se van a ver en la tabla o en el Select pues tienen que ser iguales para que se puedan digamos que se elimine uno y se muestre el otro que solo se muestre uno de los dos que se repiten así que si yo por ejemplo pusiera aquí aparte de nombre también el el número de identificación y el salario pues entonces si se mostrarían los 4 registros porque no son idénticamente iguales bien entonces al ejecutar aquí el Select Count debería mostrarme solamente un 3 que serían los 3 registros que no se repiten en lo que sería la columna nombre así que bueno básicamente para esto es lo que sirve el Distinct para poder quitar a los registros o si los registros a las filas que se repiten y dar solamente uno de cada uno de los registros que sean diferentes así que bueno básicamente eso es lo que quería mostrarles en este video espero que les esté gustando el curso que les esté sirviendo si tienen alguna duda o un comentario que hacer ahí está en la caja de comentarios y bueno esto sería por este video y nos vemos en el próximo indo by broth3rmax ¡Gracias!